Bueno, Matute, ayer lo escuché, la escuché a mi tía hablando con una amiga de ella y le estaba preguntando si sabía cómo volver loco un hombre en la cama. Ay, no, cuidado. Y le dijo, no, 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 le dijo escondiéndole el control remoto. Sí, sí, es cierto. No, no, toquen el control remoto. Podría haber desbarrancado. Te lo pido, por favor. Vamos a la calle, vamos en vivo, con Day, con Day, actualizar todo en vivo.